Gracias Josefina Capellán, estas son las noticias en la provincia de Valverde. Muere atropellado el señor Rafael quien se encontraba en la entrada de la guneta del distrito municipal de Amina. Mientras el hijo fue a tapar el motor para allá, él venía caminando y se paró ahí. Una guagua, una van, que dice segurita, con una franja amarilla por encima y con unos protectores arriba de poner escaleras, que incluso ya fue una escalera arriba. Fueron dejado en libertad dos hombres que estaban siendo acusados de haberle cercenado la vida a una pareja de esposo en el barrio sur del municipio de Esperanza el pasado 8 de marzo del 2010. Porque yo soy una persona sin mancha, yo soy una persona que no tengo ningún tipo de rastro que pisar. Así que yo doy gracias al coro de esperanza, Dios hizo la obra. Que la justicia tome una medida razonable ante unos criminales que asesinan a su propia madre, a su propia madre, y que hoy salgan en libertad como que no han hecho nada. Dos personas sufrieron un accidente en la motocicleta en la que viajaban, en la carretera Mao Santiago Rodríguez, frente al CCR Mao. Los heridos fueron rescatados por el cuerpo de homero de esta ciudad. Finalmente, con la presencia de miles de personas en el complejo deportivo Mao 97, la doctora Ángela Pozo realizó su lanzamiento como precandidata senadora, por lo que el presidente de esa organización política, licenciado Eliseo López, dijo que es la candidata del gobierno de Danilo Medina. Me dijeron, compañero Eliseo, vaya, convoca la estropa nuestra, reúnala, infórmenele que yo quiero una senadora en Valverde que se llama Ángela Pozo. Esta es la senadora del presidente. Este ha sido un reporte especial de Noticias Uri TV en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.